Música 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 O japones, você já perdeu uma parrada de carro já legal? Eu sei, eu estava dormindo Power Rangers ¡Adiós! ¡Opa! ¡Lá, Corinthians, porra, f***** Yo voy a comenzar a andar con ustedes... ¡Bordeiro, p***** ¡Papapapapapapa! ¡Opah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡creí! ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¿Qué papo es ese, Tato? Viró la cabeza de un ladrillo y fue foda. El deano se hizo muy bien... Bueno, se viene a su licurado, es que le podido un hasta su licurado. Es que su licurado allero. Es que no drive al deano se la cambió. Es que yo estoy haciendo una volada de una volada. Es que yo que le aceleré un metro... El deano se hizo el deano en el aroquecinó. ¿Qué papo es una volada? Y yo que me aceleró el deano aroquecinó a por un Kristi. ¿Qué papo de una volada a la volada aroquecó? Ya me aceleró el deano. ¿Qué papo? ¿Qué te quedó con el mamá? ¡Vamos aquí! Todo el mundo va a pasar aquí hoy Pasa a hacer un randandang Que el corazón del bechín no va a aguentar ¡Vamos aquí! ¡Opa! ¡O do TTRS! ¡No, no RS! La roda está solta, ¿no? No La roda está solta, ¿no? Es serio, la roda está solta Y la roda Y la roda Y la roda Y la roda Porque el drástico está en el pecho Y en realidad Tenía pres researchado para entrar para dentro Y a la roda Este carro Escoito Está cerrado Este es un cartón de verde. Es un Eclipse, yo no tengo nada de 3 en el GT. Es como si de longe, ¿no? Hola, hermano. ¿Puedo hacer un tipo de cumprimento? ¿Puedo hacer un poco de cumprimento? ¿Puedo hacer un poco de cumprimento? ¿Puedo hacer un poco de cumprimento? ¿Qué es esto? ¿Voy es el día de la peoria? ¿Estamos tirando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer un poco de cumprimento? ¿Estas fijando la peoria? ¿Estás fijando, galera? ¿Cdo ¡Ah, no, vega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuál es el gusto! ¿Quién el preferido? ¿Cuál es el preferido? Eeeh... ¡Ufísico! ¡Todo 10, no velo! Es 12 no... ¡Yeah! ¡Opa! ¡Vale ahí, vel! ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  y buen es!!!! ¡3 ¡1 ¡3 ¡1 ¡1 ¡1 ¡2 ¡2 ¡3 ¡2 ¡1 ¡Para la chupilla! ¡Muy desculpa! Si, es un motoqueiro. A pesar de que no producen que ya os... Un montón de jibes queda... ¡Oh, el Shedder McMelch! ¡Muy ya! ¿Vas grabó algún tal o solo estos dos minicuples? la grabación de 19 o tatu, si la gente quise la foto que tu tirou tiene que venir aquí, ¿no? mira el esportivo es lo siguiente, llama Duby que Duby ahora es mi empresario es un mensaje que te va recibir ahora 30% de la foto es muñeca 30% de la foto es muñeca oi, ¿también desconta no PCD? es eso está bonito, ¿no? ¿Claraca? Roby la línea la línea la línea ¿Claraca? ¡Golada! ¡Golada! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 10 leyes grava um gtr quando ele passa o outro é fazer a piada e você é uma piada e sua tia também ruim o gato está de olho aberto por isso que eu não sou droga o gato 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!